Arrancaron los 5 minutos La garrocha queda desierta porque el Estado de Guadalajara no presentó 9 y 10 años En la categoría B Este es el futuro de Venezuela Los niños en el miniatretismo Durante 5 años para llegar a este primer campeonato nacional Copa 80 años del Comité Olímpico Venezolano Gracias a los bomberos del Instituto Capital Gracias a la Guardia Nacional ¡Gracias!